Na, 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 oh, mi piscina, uy, hola, peques, es verano, hace calor, estoy en la piscina, sí, y tengo una sorpresa para todos vosotros, tengo a los Rusty Rivets, sí, tengo juguetes, mirad, tengo el jetpack, jajaja, ahora lo abrimos, tengo el botarilla, mirad, jajaja, y aquí hay otro, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, otro, Rivet Shark, el River Tiburón, guau, na, 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 oh, qué bien estaba el agua, qué bien se estaba en la piscina, chicos, os traigo aquí los juguetes en la mesa para abrir las cajas y ver lo que hay dentro, dentro, Primero, el Rivet Shark, vamos a abrirlo, esto son las instrucciones, sí, todo el material que contiene la caja, mirad, mirad, a veces tenéis que leer las instrucciones para saber cómo se monta el juguete, claro, vamos a ver, guau, esto es una ficha, mirad, Si tenéis problemas en sacar los juguetes de las cajas y montarlos, pedir ayuda a vuestros hermanos grandes o a vuestros papás Esto es un ancla que sirve de arpón porque se lanza, mirad, aquí colocamos los reactores, mirad, y aquí los turbos, guau, jajaja, ahora Shark puede ir dentro, mirad, guau, Mirad, jajaja, River Shark Yusef, quiero probar la nave, quiero probarla en el agua Después, volvemos a la piscina y nos tiramos otra vez Ahora abrimos, botarilla Vienen aquí las instrucciones plegadas Saco las instrucciones, así lo podremos montar, chicos, es botarilla, mirad, mirad, jajaja Lo sacamos de aquí dentro Primero el cuerpo, el tronco del cuerpo Primero la base, sus piernas Lógicamente es un robot, no tiene piernas Ahora vamos a montar sus brazos Ahora iremos al agua Por último, jetpack. Vamos a abrirlo, chicos. ¡Más instrucciones! ¡Mirad! ¡Tiene otra ficha! ¡Vamos a montarlo! ¡Ja, ja, ja! Aquí ponemos los pies. ¡Mirad la base! Para poner los pies es genial. Ahora tenemos que montar los turbos. Vamos a montar los turbos, chicos. ¡Ja, ja! ¡Mirad! ¡Ya tiene los mandos! Ahora los turbos. Aquí puede ir o puede ir aquí. Y la última pieza. ¡Guau! ¡Hola, chicos! ¡Yo también quiero ir al agua! ¡Os tengo una sorpresa! ¡Os he traído una pequeña piscina! ¡Rusty! ¡Ven aquí! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Chicos! ¡Yo me quedo viendo cómo nadan los Rusty Rivets! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós, adiós, adiós!